Hola amigos, bienvenidos a otro gameplay de Xbox Series S, hoy vamos a volver a jugar Halo Infinite en multijugador, solo para su referencia, estamos jugando con 1080p 60 cuadros, a ver, lo estoy jugando con configuración 1080p 120Hz en la consola, pero el juego lo tengo en modo rendimiento, de todas maneras lo estoy jugando 1080p y por el juego con la opción con característica de 60 cuadros por segundo, que es el máximo que te da de rendimiento el juego, este juego, de cualquier manera, esta opción de rendimiento te da una buena tasa de refresco, la aceleración está bastante bien, no hay ningún cuadro caído, todo está en orden, el tema de la resolución, aunque va a 1080p, en mi configuración como yo ahora lo estoy jugando, de todos modos está yendo súper bien, súper recomendado si lo quieren jugar de esa manera, si llega a 2K o 4K elevados, escalados, pero te lo va a bajar a 30 cuadros, entonces yo te recomiendo mucho jugarlo mejor en modo rendimiento, aunque te lo baje a 1080p, no importa, para los que tenemos Xbox Series S, ¿sale? Bueno, vamos a echar esta a ver si ganamos. Acumula la mayor cantidad de bajas para asegurar la victoria. Perdiste liderado. ¡Qué quirúrgico! ¡A mi pueblo! ¡Qué quirúrgico! ¡Gracias! ¡Húntelo sobre una galleta! ¡Aquí! 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 ¡Escima de nosotros! ¡El enemigo está herido! ¡Aquí! El martillo es mío. 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 Amigos, voy a echar otro porque el último no me gustó cómo inició. Como que tuve muchas muertes. Entonces voy a echar otro para ver si me va un poquito mejor. De todos modos lo ganamos. Pero bueno, vamos a hacer esta. A ver si queda más padre. Consigue más bajas que tus oponentes para ganar. ¿Qué? ¿Qué? Una descarga exitosa ¡Lo tengo! ¡Cúbranme! ¡Están dispuestos! ¡Los objetivos están por allí! Nunca lo vieron venir Recogí el lanzador de Garfios ¡Qué buen tiro! Sus reservas de munición se están agotando ¡Los! ¡Los! ¡El enemigo está aquí! ¡Fuertan abatidos! ¡Ah! ¡Ah! ¡El compañero! ¡El enemigo está aquí! ¡Ah! 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 ¡Vámonos de la montaña! El enemigo está de mano. ¡Vamos! ¡Ganaste liderato! ¡Vamos! ¡Aquí está batido! ¡Recargando! ¡Es de ropa! Atimula la mayor cantidad de bajas para asegurar la victoria. ¡Aquí está batido! ¡Vamos! ¡Verdiste liderado! ¡Tenemos cohetes! ¡Me cago! ¡Vamos! ¡No! ¡Aquí está batido! ¡Mucha atención al campo de batalla! ¡Aquí está un compañero! ¡Ganaste liderado! ¡Daz! ¡Masión baja! ¡Vamos! ¡Despeñaron sus escudos! ¡No, compañero! ¡Recargando! ¡Enemigo conmocionado! ¡Doble muerte! ¡El enemigo está sobre mí! ¡No! ¡Vamos! ¡No queda mucha munición, Spartan! ¡Hágalo de nuevo! ¡Mucha atención al campo de batalla! ¡Arriba y adelante! ¡A medio camino de la victoria! ¡A la fecha, asesina! ¡Lanzando una granada! ¡Sus reservas de munición se están agotando! ¡Qué trágico para ellos! ¡Es momento de poesía a corta distancia! ¡Perdiste liderado! ¡Ganaste liderato! ¡Victoria! ¡Ganaste liderato! 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 ¡Ganaste liderato!